De dinero de amor, de amor Primero dinero de 2021 Así es, me sigo en el baño, con el amor Cada vez mi rezo me sabe a poco Cada vez me detengo me vuelvo a morir Y cada vez, cuando te miro Cada vez encuentro una razón Para seguir viviendo Y cada vez, cuando te miro Cada vez es como descubrir El universo Te quiero Te quiero Y es el centro de mi corazón Te quiero Te quiero Como la tierra Cada vez, cuando te miro Cada vez, cuando te miro Te quiero ser Y cada vez, cuando amanece Cada vez, me siento un poco más Y cada vez, cuando amanece 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 Gracias por ver el video.